Cuando Palpatine ejecuta la orden 66 y llama a Rex, este le responde Sí, Lord Sidious Esto causó en su momento muchas controversias ya que nadie sabía que él era Lord Sidious Ni mucho menos que un cron como Rex lo supiera, incluso teniendo en cuenta que otros como Cody seguramente Entendido, unido O ni siquiera responden como en el caso de Grey Execute Order 66 Hoy vamos a tratar de responder por qué es que Rex le llama a Dark Sidious a Palpatine Yendo directo al grano momentos antes de que Cinkos muriera, este le dice a él y a Anakin que el canciller estaba conspirando en contra de la Jedi y de la República Algo que Anakin no le cree, aunque no fue lo mismo con Rex, ya que él incluso levantó un recorte de lo sucedido Meses después cuando la Legión 332 comandada por Azotatano y Rex logra tomar control de la capital de Mandalore, es decir Sundari Y hacer que Mowl se retire a los túneles subterráneos, contactan a Obi-Wan para reportarle el avance de la misión A Sokka comenta que en su breve encuentro con Mowl mencionó a Dark Sidious Tras que Bokatan le cuestiona a Obi-Wan de Dark Sidious, Obi-Wan contesta todo lo que hasta ese momento se sabía Es decir que era el que había orquestado la guerra de los clones Aunque no podrían saber más ya que Anakin había matado a la única fuente, es decir el Conde Dooku Después de esto Rex ya no escucha nada ya que Obi-Wan le pide un momento a Solas con a Sokka Para comentarle lo que el consejo le había pedido a Anakin que hiciera Despiando el canciller y reportarles todo Podemos decir que cuando se ejecutó la orden 66 lo que había escuchado con Obi-Wan De que el que estaba detrás de todo se llamaba Dark Sidious Y se sintió con lo que le dijo Cinco antes de morir Por lo que el canciller Palpatine debía ser Dark Sidious Esto se confirma porque cuando le llama Dark Sidious no le responde nada Entonces yo creo que ahí fue donde todo se aclaró para Rex Entonces bueno, esta es la respuesta que yo le doy a la pregunta Ya que hasta donde yo sé no se nos ha dado otra explicación a que Rex se llame Dark Sidious Entonces bueno, espero que este video les haya gustado No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima Adiós No olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima